Realmente, bueno, se habló, habla el gobierno francés de cambiar la constitución en relación a las nacionalidades, ¿no? Bueno, realmente es el caso, porque ahora en Francia, a partir del terrorismo de enero del año pasado, de esos ocho atentados, bueno, el gobierno Dolan Acevedo quiere hacer ver, bueno, que los franceses son iguales a los terroristas, pues esto no es cierto. Lo que sí ahí se puede ver es que de estos franceses al que él se refiere en este periódico del Tiret Matin de hoy día, de hoy día 11 de marzo de este 2016, bueno, son los franceses que ellos les han dado, que Francia les ha dado la nacionalidad, ¿no? Realmente no son franceses, nacieron en Francia, pero bueno, no son franceses, no son de cultura francesa, son de cultura islámica. Entonces, por lo tanto, no se puede decir que son franceses directamente, ¿no? Entonces, ahí es que está la cosa de que en Francia a todos les dan la nacionalidad automáticamente, y después resulta, bueno, que descubren por medio de ellos que, bueno, todos los terroristas son franceses, pues realmente, ¿no? Aquí tiene la... El resultado realmente es este, ¿no? Esta es la realidad. Y lo puede ver. Aquí no se esconde realmente nada. Ya di que, güey, que sé de yo en francés, pero sé de yo en francés islámico, que son en Francia, sé de cultura islámica, sé para de cultura francesa, sé para de cultura occidental francesa, de occidente francés. Sé de yo, bueno, que son venido en Francia, son papeles, son familia, y después le donan el FIS, la nacionalidad francesa. Sé por eso que tú le terroristas, tú le mandas a ser francés. Y sé por saber, güey, que son obligados a change la constitución francesa en Tule Chosa, que sé por... que son un afer por la nacionalidad. Soy Carlos Alberto Costa Suárez, de Sibulet, de Chancho, son personas, vos salí a tu área social, vos metes Carlos Alberto Costa Suárez, pata, hecho otro intento de defensa de la iglesia católica, María L. Pen, contra el terrorismo, proyecto mural por la paz de Medio Oriente, de Jerusalén, Jesucristo, Evangelios. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Quisiera ser la auténtica realidad. Gardele... La fan, Becle, velo noir, Tule de couberto, solamente no sé posible, Gardele siu, Telefam. Esto, pueden ver a estas mujeres con el velo negro, y solamente se les pueden ver los ojos.